En cuanto a aprender los efectos del racismo, cómo funciona, ¿no? Desgraciadamente se percibió, muchas personas lo percibieron, como si el mencionar el privilegio blanco significaba que personas blancas no... que hay un racismo automáticamente, ¿no? Lo cual, eso no es el significado del término. Otras cosas que escuchamos acerca de la comunidad, como algunas personas percibieron eso como una señal de que personas blancas no experimentan barreras o retos o discriminación en otras áreas, y lo cual también no fue la intención de hacerlo así, ¿no? Sino al contrario, para combatir el racismo necesitamos que todos los ciudadanos estén involucrados, que todos los ciudadanos trabajen para esto. Pero la verdad de las cosas es que el privilegio existe, ¿verdad? El privilegio en términos de etnicidad, también de género, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede elaborar esos conceptos dentro de una manera en que la gente se siente más confortable? Claro. Bueno, parte de eso es tomar el tiempo para aprender acerca de los términos, ¿no? Los impactos del racismo son tremendos, ¿no? Y es un trabajo a largo plazo, ¿no? Entonces, tienes razón, el privilegio en realidad existe, ¿no? Y nosotros en ese momento, desde luego, y todavía apoyamos la decisión de remover el término de la página de internet por, no porque el término sea incorrecto o no pertenezca ahí, sino como el público lo percibió y reaccionó, ¿no? Nosotros reconocemos que no fue la mejor manera de enseñar al público acerca de esto. Pero esperemos que sea algo que se retome con tiempo, porque sigue siendo parte fundamental del entender cómo partes de nuestra identidad nos dan ciertos privilegios, lo que significa que otras personas crean ciertas barreras, ¿no? Entonces, en este ámbito de la discriminación es importante tener ese entendimiento. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que al momento que uno entiende que tiene privilegios dentro de la sociedad, que es como tener acceso al poder, al sistema, y ahí empezar a trabajar para borrar la opresión o las represiones que existen dentro del sistema, ¿no? ¿Puedes elaborar un poco más sobre esas ideas? Claro que sí. De hecho, nuestro modelo de educación, por así decirlo, empieza siempre con el self-awareness, ¿no? De nosotros como individuos, ¿no? Y tienes razón el ser consciente de los privilegios que nosotros podemos tener o no tener. Puede ser el primer paso en entender los efectos que tienen estos sistemas de opresión. Tenemos, yo creo que todos, que seguir aprendiendo acerca de esto y sobre todo pensar en estrategias de cómo ayudar a las personas que no tienen aquellos privilegios, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Por lo cual, lo que nosotros recomendamos es seguir en el camino del aprendizaje, ¿no? Y desde luego lo decimos con un poquito de bias, porque nosotros somos una organización que se dedica a esto. Pero en realidad es importante el seguir aprendiendo, ¿no? Porque el racismo crea barreras para las personas que son víctimas de ello. También corrompe a las personas que lo utilizan y divide comunidades y sociedades. Y tenemos muchos ejemplos históricos para comprobarlo, ¿no? Entonces, vamos a lo mismo, ¿no? Lo importante no es empezar en algún área en específico, pero empezar en el área donde uno se sienta más cómodo y de ahí seguir adelante. Padre, le damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Padre, ¿por qué está aquí en la ciudad de Edmonton? He sido invitado por la universidad a este llamado Festival de Ideas. Pues simplemente por eso es que estoy aquí. Y el Festival de Ideas, ¿de qué se trata? ¿Por qué lo invitaron a usted? ¿Pienso usted? No lo sé. Simplemente me invitaron, me pareció buena la idea. El tema de este festival es sobre la verdad y la mentira. Eso me interesa mucho. Me interesa mucho la verdad y por lo tanto también cómo combatir la mentira que tiene tanto dominio sobre la humanidad. Y según usted, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es Dios para mí porque yo creo en Dios y Dios es todo. Todo naturalmente lo que es verdad, no la mentira. Y la verdad es la vida también y la verdad es la salvación. Somos hijos de la verdad. En la Biblia se dice que el demonio es el padre de la mentira. De manera que estamos con el problema de verdad y mentira. Y según usted, ¿cuáles son las mentiras que tenemos que sacar a luz en nuestra sociedad? La desigualdad, la injusticia. Y se necesita un mundo mejor, se necesita un mundo que sea sin el pecado de la injusticia. Y se necesita un mundo que sea sin el pecado de la mentira. Y el lenguaje es para comunicarlo y para comunicar la verdad. Pero también el lenguaje sirve para mentir. Entonces yo diría que el símbolo es la lengua con la cual nos comunicamos para bien y para mal también. Usted ha contribuido casi toda su vida a esta lucha por la igualdad de los seres humanos aquí en el planeta Tierra. Usted, ¿cómo quisiera ser recordado para futuras generaciones y para aquellos que lean su poesía, para que conozcan el trabajo que usted ha hecho? ¿Cómo quisiera ser reconocido? Mi lucha y mi contribución a esto ha sido mínima, muy pequeña. Y he aprendido de otros y he tratado de seguir el ejemplo de otros aquí mismo, en esta ciudad, por ejemplo, a donde he sido invitado. Desde hace ya bastantes años ha sido una pareja que me enseñó mucho a mí, nos construyó una escuela en Solentíname, de la familia Zip, Han y Chile. Y los recordamos mucho, acabo de encontrarlos nuevamente ayer, con mucha felicidad, me reuní con ellos y con mucho agradecimiento también a ellos. Hace ya bastantes años, unos 30 años, construyeron una escuela con los pequeños recursos que tenía este matrimonio. He sabido que ahora es un organismo bastante grande, que con ayuda del gobierno de este país ha tenido entonces un gran crecimiento. Pues entonces era una organización bastante modesta, pequeña, y sin embargo, hacían mucho en Nicaragua, en El Salvador, en otros países, creo que también en otros continentes. Y yo cito este caso porque es un ejemplo que a mí me han servido. Y me han hecho ver los pocos que yo he contribuido al cambio del mundo, cuando otras personas como estos que fundaron el cambio por los niños, no dicen por quien lo han hecho. Como voy a ser recordado, creo que es mejor que no me recuerde, no tienen mucho que recordar, recordar de mí. Si acaso leen, leen en el futuro algo de mi poesía, o si no, que también sea olvidada, no tendría mayor importancia tampoco hoy. Es eso, que la olviden. No, no creo que la van a olvidar. Una última pregunta, Padre. El mensaje que usted tiene para la juventud de hoy es decir que, bueno, en Latinoamérica tenemos muchos héroes, muchas personas que, de seguir su ejemplo, ¿quiénes serían las personas indicadas para seguir un ejemplo y qué piensa usted que la juventud debería tomar de nuestra historia latinoamericana y para seguir adelante, para crear un mundo mejor? Pues muchísimos nombres se pueden incitar. Bueno, vamos a citar nada más que un nombre, el Che Guevara. Me parece que es un santo, santo de los que merecen ser canonizados, aunque la canonización ahora ya ha sido muy desvaluada, verdadero santo que nosotros debemos de imitar y que muchos siguen imitando también. ¿Y cómo es imitarlo? Es decir, seguir sus pasos, no necesariamente copiar lo que hicieron, tampoco como la administración de Cristo. Para los cristianos, tampoco es copiar exactamente lo que Cristo hizo, sino hacer lo que Cristo haría también en este momento, en nuestra situación, en nuestro mundo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué ejemplo le podemos dar a la juventud que nos está mirando en este momento a través del programa? ¿Cómo ellos pueden accionar en el mundo en este momento? ¿Cómo sugiere usted? Pues siendo ellos mismos, su vocación y además el dictamen de su juventud. La fuerza que la naturaleza les da y la evolución de esta misma, fuerza de la naturaleza, les da para cambiar este mundo, mejorándolo con aquel lema que también a juventud de hoy ha inventado, otro mundo es posible, otro mundo es posible, que es un lema que ya Jesús decía con unas palabras parecidas, el reino de Dios en la tierra, el reino de los cielos en nuestro planeta, otro mundo es posible, otro Dios es posible y otra iglesia es posible. Bueno, muchísimas gracias Padre Cardenal, ha sido un placer compartir con ustedes aquí en esta conversación. Amigos, aquí tenemos al Padre Cardenal, entregado para ustedes en su programa comunitario, nosotros. Mi amigo Michel es responsable militar en Somoto, allá por la frontera con Honduras, y me contó que descubrió un contrabando de loras que iban a ser exportadas a Estados Unidos para que ahí aprendieran a hablar inglés. En el Padre Cardenal, eran 186 loras y habían muerto 47 en sus jaulas, y él las regresó al lugar de donde las habían traído, y cuando el camión estaba llegando a un lugar que llaman Los Llanos, cerca de las montañas de donde eran esas loras, las montañas se veían grandes detrás de esos llanos, las loras comenzaron a agitarse y a batir sus alas, y a apretujarse contra las paredes de esas jaulas, y cuando les abrieron las jaulas, todas volaron como flechas en la misma dirección a sus montañas. Eso mismo hizo la revolución con nosotros, pienso yo, nos sacó de las jaulas en las que nos llevaban a hablar inglés, nos devolvió la patria de la que nos habían arrancado. Los compas verdes, como Lora, dieron a las Loras sus montañas verdes, pero hubo 47 que murieron. Estamos aquí con el padre Rogelio Poncele, que viene de El Salvador, y viene para una visita para informar a la gente aquí en Edmonton, lo que está ocurriendo en El Salvador, y bueno, un poco más de la problemática ocurriendo a través de Centroamérica, me imagino. Le damos la bienvenida a usted, padre, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por invitarme, para mí es un gusto estar aquí en esta entrevista, y bueno, esperamos poder proyectar un poco la situación de este pueblo que desde hace tantos tiempos.